Bienvenidos guitarreros, mi nombre es Guzmeldazio y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de cómo tocar como determinados artistas. Como pueden ver ahí en pantalla es una serie que estamos haciendo que la tenía un poco olvidada pero que arrancamos con todo este año le vamos a dar bastante hincapié porque vamos a también trabajar mucho lo que es la guitarra eléctrica la estética. Bien, así que vamos a ver cómo hacemos este riff de Joan Chet que me pidió la amiga Flor. Bien, como pudieron apreciar lo podemos hacer con acordes de quinta que suena muy bien. Originalmente Joan Chet lo toca con acordes de quinta pero tiene otra guitarra que lo va haciendo de forma diferente. Por ejemplo, el Mi lo hace acá cuando ella lo hace acá y algunas partes lo hace punteado y no toca acordes de quinta. Bien, pero los acordes serían así. Nosotros arrancaríamos de esta forma. O sea que tenemos que hacer tres toques que podemos hacer uno cuarto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cómo suena cuando hacemos así. Hacemos arriba abajo. O sea, este toque es el del arrastre. Perfecto. Yo como que le agrego un poquito más, como que le da mejor sonido. Entonces, saldría así. Nosotros tenemos acá Mi menor de quinta cuerda. Acá haciendo el acorde de quinta. Estamos pisando acá lo que es el séptimo traste de la quinta cuerda y el noveno traste de la cuarta cuerda. ¿No? Y nos vamos al sol acá. Bien, del diez al doce. Quinta y cuarta. Y ahora vamos para atrás. ¿Ven? Y ahora lo hacemos. Eso sería Básicamente todo a la vuelta. Después está la parte cantada, que es la letra con los acordes. Como siempre la van a encontrar en cursoguitarra.net. Ahí todo detallado. ¿Bien? Entonces, básicamente esta canción, la complicación que podría tener sería el solo. Pero acá lo que estamos viendo es el riff como para ir aprendiendo canciones. Y después cualquier cosa más adelante podemos ver el solo como los solos de algunas otras canciones. Entonces, lo importante es hacer la vuelta como va, que sería así. La hago bien despacio. Bien, después la canción va... Joan Scher cuando lo está cantando, por lo general, marca los acordes para poder cantar tranquila. Y la otra guitarra le va dando climas. ¿Bien? Entonces va... Después hay una parte que hace... ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, y ahí sigue todo el riff Así que espero que les haya gustado Este tipo de videos van a seguir apareciendo De muchas canciones más Que me han pedido un montón y que tengo una lista grande anotada Así que espero que les haya gustado Nos vemos pronto, mucha suerte